La Agenda 2030 representa un punto de inflexión crucial para el sector de cultura. Los avances conceptuales y políticos logrados en los últimos años en relación con el papel de la cultura en el desarrollo sostenible son incuestionables. En este último decenio, los esfuerzos de la UNESCO por promover este papel de la cultura en el desarrollo sostenible han dado lugar a históricas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que se reconoce el papel, la importancia de la cultura como vector y motor del desarrollo sostenible. Reconoce que la cultura es un componente esencial del desarrollo humano que constituye una fuente de identidad, de cohesión social, de innovación y de creatividad en todas las personas y comunidades. Todo este proceso culminó con la integración de la cultura en la Agenda 2030 al referirse explícita e implícitamente en algunos, en muchos de sus objetivos y metas. La cultura forma parte integrante de esa visión global del desarrollo sostenible. Su función impulsora y facilitadora del desarrollo es ahora reconocida por la comunidad internacional en los objetivos vinculados a educación, inclusión social, innovación, creación de empleo, género, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad urbana. Y es en este contexto donde podemos afirmar que las bibliotecas son instituciones fundamentales en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y que por lo tanto han de formar parte de esa gran alianza de agentes y actores que promueve la Agenda 2030. Es precisamente en la meta 16.10 garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales del ODS 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas donde radica la importancia que las bibliotecas tienen en el desarrollo social y humano y porque además este acceso a la información es transversal a todos los ODS. No nos olvidemos de que el lema de la Agenda 2030 es transformar nuestro mundo, transformar las sociedades, tomar medidas transformativas para reconducir el mundo que habitamos por el camino de la sostenibilidad y garantizar que absolutamente nadie se quede atrás, pues estas ideas también se han de incorporar en la gestión de las bibliotecas, en su comunicación y en su apertura a la sociedad. Y es en esta cuestión, en el acceso público a la información, a las habilidades, al conocimiento, a la investigación, a través de bibliotecas o fondos especializados en salud, agricultura, soberanía alimentaria, medio ambiente, cambio climático, urbanismo, patrimonio, derechos humanos, etcétera, donde ya existe una clara contribución de las bibliotecas a los diferentes ODS. Cuando se facilitan estos conocimientos, cuando se facilitan estas habilidades a la población, se les está proporcionando oportunidades y mecanismos para mejorar su vida, para revertir desigualdades y para capacitarlos en la toma de decisiones. Las bibliotecas son espacios seguros para el aprendizaje, para la investigación y para la alfabetización, son fundamentales en la alfabetización de nuestras sociedades. Ya sea estando presentes las bibliotecas en centros educativos desde edades tempranas hasta universitaria, en el ámbito de la educación no formal o mediante programas especializados por temáticas o según edades, al crear bibliotecas móviles o itinerantes, cuando ofrecen formación especializada, al brindar acceso en idiomas locales o al incorporar diferentes soportes y narrativas para alfabetizar. Es incuestionable la contribución de las bibliotecas al ODS 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Asimismo, subrayar la labor de las bibliotecas en la alfabetización digital, la capacitación en tecnologías de la información, tanto de su personal como de usuarias y usuarios, en facilitar el acceso y el uso de equipos informáticos e internet para el acceso o para la consulta de información o la búsqueda de empleo. Las bibliotecas han de ser también espacios seguros en los que mujeres y niñas puedan expresarse en libertad, puntos de encuentro para su empoderamiento, mediante programas que promuevan el conocimiento, su alfabetización, el intercambio de saberes y su capacitación en torno a sus derechos, la salud, la violencia de género, entre otros temas. ¡Qué importante, ¿no? ¡Qué importante es el papel de las bibliotecas! Y todo esto sin olvidar el papel crucial en la preservación, conservación y difusión del patrimonio documental, un legado de incalculable valor para las generaciones futuras y pieza clave en la construcción de comunidad, identidad y sentido de pertenencia. Y esa es la gran labor que realizáis las y los profesionales de las bibliotecas. Trascender al documento, trascender al conocimiento y con ese conocimiento generar cambios en la sociedad. Sois parte fundamental de la Agenda 2030, no lo dudéis. Con esto me despido y, por supuesto, tenéis las puertas de un escuechea abiertas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.